Muy buenas tardes, quiero compartir con ustedes una gran noticia. En Optica Novovisión ya tenemos nuestra nueva colección, nuestra colección de fin y principio de año. Trajimos unos aros muy bonitos, exclusivos de diseñador. Son aros que trajimos de Italia, Francia y Estados Unidos. Con modelos, colores de última moda, muy contemporáneos, para que usted luzca muy bien, pero principalmente sean muy funcionales. ¿Qué quiero decir? Son esos lentes que vienen a ser inoxidable, vienen en titanio, vienen en aluminio, que realmente tienen que ser muy, muy, muy confortables. Y también para recordarles que ahora la tendencia en los aros modernos son aquellos aros que combinan de dos a tres colores en el mismo marco. Así que si usted quiere andar a la moda y lo principal, ver muy bien en Optica Novovisión, contamos con lo último en aros como en lentes. Quiero invitarlos que nos llamen al 25 53 18 96 y saquen su cita. Aquí lo estaremos esperando para que ustedes vean estos aros que vienen muy, muy, muy bonitos. Y lo principal, siempre decir que vienen referidos por el programa de Detente y Acelera y obtendrán un gran descuento para que en esta Navidad usted regale lo que es salud. Les repito, 25 53 18 96, llámenos, saquen su cita. También quiero compartir e informarles que pueden ingresar a un Facebook y buscar el muro de Optica Nova Visión CR. Así lo pueden encontrar. Denle me gusta a la página y puedan obtener diariamente información sobre la óptica. Algún tipo de consejo, cuando traemos nuestra nueva mercadería o también cuando estamos innovando nuestro equipo. Porque en Optica Nova Visión contamos con lo último en tecnología a nivel mundial para darle un servicio de salud ocular muy profesional y de alta calidad. Así que les quiero decir que en Optica Nova Visión se encuentra en Cartago, de la esquina suroeste hospital Max Peralta, 50 metros al norte. Les repito, 25 53 18 96, Optica Nova Visión, el placer de ver mejor. Gracias.